Si ya lo verás, Dios llenará tu familia de amor Y descubrirás como triunfar y ser un campeón Y a Jesús conocerás, aquí, ven, el camino encontrarás Y lo primero que surge en mi corazón Es dar gracias a Dios por hombres como el Pastor Claudio Y recuerdo muy bien cuando fue el funeral de mi abuela Que un hombre me enseñó lo siguiente y me dijo Tenés que aprender a honrar la memoria de los que te antecedieron Y entonces decidí esforzarme acerca de ello ¿Y qué es honrar la memoria de alguien? Honrar la memoria de alguien es realmente reconocer Que esa persona que nos antecedió, que nos enseñó y que nos formó Marcó muy claramente hacia dónde iba y por ende hacia dónde vamos Y hoy por un momento permítanme y discúlpenme si lo hago Pero me voy a incluir siendo parte de esta iglesia Siempre estuvo bien claro hacia dónde ir Y honrar la memoria de alguien consiste en ser los que continúan Los que avanzan y los que prosiguen en una continuidad Velando y cuidando de la forma en que Él lo hacía Así lo hicieron los discípulos con Jesús Los discípulos continuaron y siguieron una tarea que Jesús les encomendó Pero para poder realizar esa tarea, Jesús los formó Y marcó y escribió en el corazón de ellos los valores, los principios, la conducta Y les exigió, por eso en algún momento les dijo Hombres de poca fe, ¿hasta cuándo los tengo que soportar? Pero estaba trabajando en la fe de ellos Los estaba transformando, los estaba desafiando Los corrigió, los guió Pero todo esto porque sabía Jesús que llegaría el momento que no iba a estar más Pero tenía que levantar a los sucesores que honrarían El trabajo, la obra y la misión Por eso en una parte de la Biblia dice Ir por todo el mundo y hacer discípulos Enseñándoles a guardar lo que yo he enseñado Bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Continúen lo que yo comencé No se detengan Y la manera de honrar la memoria del Pastor Claudio Es haciendo aquello que nos enseñó Para lo cual nos formó Porque esta ciudad necesita Que se siga transformando a través de la transformación de personas Y leyendo la Biblia encontré algo que Cuando lo leí Se me figuró escuchar al Pastor Claudio Ya va a ver usted por qué Claro, es Pablo hablando a la iglesia de Filipo Pero cuando lo leí dije Seguramente así estaría hablando el día de hoy Acompáñenme por favor al libro de Filipenses Capítulo 2 Verso 12 Este es Pablo hablando a la iglesia de Filipo Dice lo siguiente Por tanto Amados míos Como siempre habéis obedecido No como en mi presencia solamente Sino mucho más ahora en mi ausencia Ocupaos en vuestra salvación Con temor y temblor Porque Dios es el que en vosotros produce Así el querer como el hacer Por su buena voluntad Haced todo sin murmuraciones y contiendas Para que seáis irreprensibles y sencillos Hijos de Dios sin mancha En medio de una generación maligna y perversa En medio de la cual Resplandecéis Como luminares en el mundo Asidos de la palabra de vida Para que en el día de Cristo Yo pueda gloriarme De que no he corrido en vano Ni en vano He trabajado Es importante entonces brillar Resplandecer Dar testimonio de lo que somos De nuestras convicciones De aquello con lo cual Nosotros hemos sido corregidos y aprendidos Nuestras convicciones son las que nos sostienen Por sobre nuestras emociones Estar convencidos de que primero Somos hijos de Dios Segundo Dios nos plantó en una iglesia Donde era importante que creciéramos Y para eso traje Para mostrarles un ejemplo Hemos sido plantados Y por eso Hoy Voy a utilizar Esto como ejemplo Fuimos plantados En una tierra Donde Dios sabía Que podíamos fructificar Donde Dios sabía Que podíamos dar fruto Dios preparó esta iglesia De tal manera Que usted cuando viniera Pudiera recibir Lo que necesita Y afortunadamente En esta iglesia Dios se encargó De preparar A una mujer Que estuvo cerca De su esposo Para aprender Para saber Cómo hacer las cosas Y hacer avanzar Y aún hacer crecer Más todavía Los sucesores En la Biblia Siempre han aparecido Luego de un Moisés Apareció un Josué Pero era el Josué Que siempre estuvo ahí cerca Siempre estuvo pegado Siempre estuvo aprendiendo Luego de un Elías Vino un Eliseo Que el día en que Su maestro se fue Tomó el manto E hizo exactamente Lo mismo que Su maestro hacía Golpeó las aguas Y las aguas Se abrieron Y dice Que este hombre Hizo muchas cosas Mayores incluso Que las de su maestro De igual manera Los discípulos Fueron la continuidad De Jesús La iglesia No se quedó sola Estaban los discípulos Que crecían en la palabra Y Dios añadía Los que habían de ser salvos Eso está en el libro De Hechos Comunidad de Dios Iglesia que nace En la villa Del Espíritu Santo Es tiempo Reconocer Que tu tiempo Ahora Como bien decía El pastor Ha cambiado Hay un presente Pero vamos hacia un futuro Donde nuestra expectativa Debe ser grande Y mayor aún ¿Por qué? Porque siempre ha habido Un sucesor Para que la obra Continúe Pero es importante El compromiso Y la lealtad de todos Reconociendo Que fuimos plantados En el lugar Donde Dios sabía Que podíamos recibir Lo que nos va a hacer Crecer aún más Quiero también Comentarles algo Quiero que me acompañe A Hechos capítulo 2 Verso 46 Hay una palabra clave En este versículo Y así es como comienza Y dice Y perseverando unánimes Cada día en el templo Y partiendo el pan En las casas Comían juntos Con alegría Y sencillez De corazón Alabando a Dios Teniendo favor Con todo el pueblo Y el Señor Añadía cada día A la iglesia Los que habían De ser salvos Quiero invitarle A todos A perseverar En tres cosas Muy importantes La primera Nunca Por favor Nunca Deje de buscar A Dios Si algo Se esforzó El pastor Claudio Es de que Todos tengamos Una relación Estrecha Con Dios Nuestra relación Con Dios Define Nuestro futuro Nuestra relación Nuestra relación Con Dios Define El futuro De nuestras Siguientes Generaciones Yo sé Lo que mi relación Con Dios Provoca Con mis hijos Y yo sé Lo que mi relación Con Dios Provoca Con mi ciudad Con los que me rodean Por otro lado Dios como le dije Creó una iglesia Donde usted puede Y va a recibir Lo que necesita Para su crecimiento Para bendecirlo a usted Y a sus futuras generaciones Dios nunca improvisa A Dios no se le sale De las manos Las cosas Y él siempre Tiene preparado A alguien Y además de eso Dice que Perseveraban Unánimes Juntos En armonía Deciendo la palabra Compartiendo el pan Y Dios Añadía Los que habían De ser salvos Por eso Leímos hace un momento La importancia De brillar ¿Qué es brillar? Brillar es bien sencillo Pero muy poderoso Brillar es que se evidencia En mí El carácter De Cristo Brillar es que salga De mí el fruto Los frutos del Espíritu Paz Paciencia Belignidad Bondad Mansedumbre Temblanza Fe Amor Porque la gente Ya lo necesita Yo mencionaba En una reunión Hace poco Que de ahí afuera Vino un golpe Hacia adentro Pero de aquí Va a venir amor Hacia afuera Y Dios está listo Para respaldarnos Porque hoy Nuestra vida Va a estar en los ojos De mucha gente Bueno mejor la vida De ustedes Porque yo me regreso A mi país Pero la vida De ustedes Va a estar en los ojos De muchas personas Los van a observar Que piensan Que dicen Como perseveran En que creen Están pensando A ver si van a seguir O no Será que van a poder Construir un nuevo lugar O no Será que van a seguir En la iglesia Creyendo Evangelizando Cumpliendo una visión Que un hombre recibió Y la cual la trasladó A esta ciudad Y empezó a crecer Por eso se ve Lo que está aquí Que va a pasar ahora Ustedes lo definen En función De sus convicciones Que hay dentro De ustedes Claro que debe Haber un dolor Pero debe haber Una fortaleza también Claro que afecta Pero debe nacer Allí adentro Una convicción Más fuerte De saber Que esta ciudad Necesita Que seguir cambiando A través de personas O de agentes De cambio Como ustedes Que están convencidos Y seguros A quien ha creído Y la visión Que deben cumplir Por último Yo mencionaba En otra reunión También Que viene ahora Porque si Mi deber Es pedirle a Dios Y poder reconocer Que viene ahora Que va a pasar ahora Va a pasar exactamente Lo que pasó En el libro De los hechos La visitación Del Espíritu Santo Se va a incrementar En este lugar Ya existe Es evidente Que el Espíritu De Dios Está aquí Pero hoy que descubrí Que esta es la villa Del Espíritu Santo ¿Qué puede pasar En la villa Del Espíritu Santo? Así nace este lugar Esa es su raíz Su origen Y usted Afortunadamente Nació O creció O vive En la villa Del Espíritu Santo Y no con eso Quiero desvirtuar El nombre que tiene Porque Coatzacoalcos Es el nombre Pero inicialmente En su raíz En su origen Así fue conocido El Espíritu De Dios Se va a manifestar En este lugar Más grande Y más fuerte Aún Y sobre ustedes Y a través De ustedes Es que eso va a pasar Por favor Créalo Yo no vine A emocionar A nadie Yo solamente Le vine a decir Lo que sé Que Dios va a hacer Porque luego Porque la historia De la iglesia Se manifiesta Aún más grande Cuando el Espíritu De Dios A través de cada Miembro Se hace evidente Ese es un respaldo Que van a tener De parte De Dios Ustedes Escriben La historia Ustedes son los Que continúan La historia De esta iglesia Y ustedes son los Que honran La memoria De aquel Que la fundó Y ustedes Son los Que respaldan A la sucesora Quien va al frente Pero por sobre todo Haciendo eso El cielo Se va a encargar De respaldarlos El que honra Será honrado El que sigue Será bendecido Y el que continúa Será preservado También No se detengan Sean fuertes Yo quiero volver A este lugar Para escuchar Lo que va a suceder En los próximos días Yo quiero conocer Quien es La comunidad De Dios A partir De este momento Quien es Cuáles son Sus convicciones Hacia donde van Su familia Los necesita Hay gente Que está observando Que van a hacer A partir de este momento En quien creen Como creen Y cuanto creen Les invito A ponerse de pie Hoy tuve que Hoy damos una cápsula Por cuestiones de tiempo Pero quería Compartirles esto Son una gran iglesia Cada uno de ustedes Son muy valiosos Y representan Más de lo que se imaginan Para esta ciudad Y para este país Es muy importante Sus convicciones Y como decía La pastora Su respaldo Y su apoyo Hoy más que nunca Se vuelven Un ejército Hoy más que nunca Se vuelven Personas radicales Y definidas Hoy más que nunca Su vida Es trascendental Gracias por el apoyo Hacia su pastora El cual debe ser Incondicional Y estoy seguro Que el respaldo Del cielo Vendrá sobre ustedes Padre Bendigo a cada persona Hoy aquí Bendigo lo que hagan Y lo que emprenden Bendigo a esta iglesia Espíritu Santo Yo te pido Que sigas estableciendo Tu presencia En este lugar Y sobre la vida De cada persona Que sus convicciones Florezcan Y que la determinación De brillar En esta ciudad Cada día Crezca en sus corazones Que logren Grandes cosas Que logren Grandes cosas Que se conozca De ellos Aquí Y fuera De esta ciudad Por lo que son Por lo que creen Por lo que hacen Por lo que emprenden Los bendigo Y oro Dios Todopoderoso Para que a partir De este día Tu respaldo Y tu visitación Se haga evidente Aquí En comunidad De Dios En la villa Del Espíritu Santo En el nombre De Jesús Y todos Decimos Amén De este día En la villa De esta ciudad Pozido I En la villa Medida